Hola que tal amigos de Floaticiero, bienvenidos una vez más a Floaticiero, tu canal de noticias con Flo Y si señores ya ustedes lo ven ahí en la miniatura apareció Mafio Que ustedes saben que habíamos traído un vídeo donde se había desaparecido, borró todo, parecía que estaba en la calle Pero no, yo le dije que podía hacer algo de marketing, así que creo que por ahí son los tiros También tenemos aquí Arcangel que se los iba a traer ayer y ese videito se lo voy a dejar el último Porque dura como dos minuticos y algo, para que ustedes lo escuchen y queden un rato ahí, ok Así que también más tarde le traigo otro noticiero con muchísimas más cosas Así que si no estás suscrito, ya dale aquí de una vez y suscríbete y dale like para que lleguemos más antes Así que vamos a empezar de una vez y en esta oportunidad vamos a empezar con Neutro Shorty Que ya viene por ahí, se acerca, se acerca, se acerca lo que va a ser su disco en este mes de mayo Y lo tienen ahí entonces en sus pantallas y Neutro Shorty escribe lo siguiente Y dice, cada vez más cerca mi momento, The World Is Mine, Apocalypse, No Mercy 3 y proyectos en cola Al parecer tiene varios, varios proyectos, no solamente un solo disco, sino como lo pudieron ver ahí Parece que vienen varios proyectos y él ha dicho que ahorita en este mes, que ya le falta como la mitad más o menos Va a lanzar otro disco también, imaginamos que The Drill, Rap, Rap Así que bien pendientes ahí con Neutro Shorty Por otro lado, Ñejo, Aria también está cantando mucho y esta publicación que hizo yo creo que es una canción de él Porque está como bastante combinada Vamos a chequear para que ustedes vean a lo que me refiero Y por ejemplo, escuchen lo que él, o sí, escuchen lo que él dice acá A la verdad hay que, que hay más locos afuera que adentro ¿Quién carajo te dijo que tú metías a esta pendejada? ¿Quién te dijo que tú tenías talento? A lo mejor tu mamá para subirte la autoestima te hacía cuatro historias para que sintieras bien Y tú creíste el cuento, muchacho, tú eres un bacalao, te deberías llamar gazpacho Estaba haciendo una lista de la más mierda y tu nombre está, es el primero que tacho Tu jeba es loca con el helado de pitacho que por una barquilla con dos bolas le eche en la boca Y este, bueno, ahí tienen más o menos Más o menos eso es lo que yo quería venir No es que era así una noticia, sino que ahí lo tiene Pareciera hasta como una medio tiradera ¿Pero qué crees tú? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué piensas? ¿Crees que puede ser una tiradera que va a soltar por ahí el broco? No lo sé, pero yo te lo traigo para que tú estés pendiente de todo lo que está pasando en el género urbano Hablando del género urbano, dos poderes que se unen en esta oportunidad Una femenina y otro masculino Pero más del lado de República Dominicana Aunque hoy está Worldwide O sea, por todo el mundo ¿Y saben quién está por todo el mundo que es de República Dominicana? Sí, señores, nada más y nada menos que el Alpha, el F Se unió con Becky G y parece que vienen con un proyecto duro Y lo podemos ver entonces ahora ahí en sus pantallas Como lo pueden ver, imagino que esa fotografía sería sacada del video Y Becky G está un poco rebelde con ese dedo ahí afuera Y escribe lo siguiente El que a la vaina le pone sazón No queríamos guardar el secreto ni un día más Muy pronto, fulanito con el jefe No sé si tenga que ver con el grupo musical fulanito Que cantaba merengue Y luego también el Alpha hace lo propio en su Instagram Y escribe lo siguiente El mejor de todos los tiempos en la historia de la música urbana en República Dominicana Y podemos ver entonces que Tito de hecho le manda fuego Y lo felicita por ese junte Que yo también lo felicito porque siempre está haciendo la diligencia Pero ¿qué te parecería entonces? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Cómo podría sonar eso? Y me dejó intrigado eso que escribió ahí Becky G Que la canción se llama fulanito No sé, de repente puede ser simple casualidad O que tenga que ver entonces con esa agrupación de merengue Los que recuerdan fulanito Me gustaría que lo dejaran ahí abajo Y que le dieran un like para saber que hay bastantes conocedores Un poco de la vieja escuela Por otro lado, Mafio Que yo se los traje en estos días Había un video que se hizo súper viral Muchos artistas pensaron que era verdad Otros no Imagino porque sabían que todo era cuestión de marketing Porque borró todo de sus redes sociales Como ya en otras oportunidades lo hemos visto con otros artistas Por eso ahí fue lo que a mí me pareció un poco raro Y les dije, bueno, parece que están Sí, parecen situación de calle Esto y lo otro Pero lo único que me parece raro Es que haya borrado todo Y dejá solamente No habían, de hecho, ninguna publicación en ese momento Y cuando hacen eso los artistas Porque se viene algo Así lo hizo Darianchi Así lo han hecho un montón, un montón, un montón Ya eso es conocido por todos ustedes Que es parte del marketing musical Pero bueno, ahora parece que ya se terminó Como que el pensamiento de que si Mafio estaba mal o no Porque chequeé en la siguiente publicación que él mismo haría Y podemos ver entonces que se trataba de hecho De una canción que va a salir este 28 de mayo Que dice Hola mundo, I'm back O sea, estoy de regreso Y Anonymous Que me imagino que sí sabía Lo que se venía por ahí Dicen que se agarren la peluca Y etiqueta a Darell Porque Darell es el que sale Al menos en este preview Que el mismo Mafio colocó Así que vamos a verlo Wow, no sé qué se hizo Wow, 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 wow Wow De verdad No, yo necesito ponérselos Ponérselos porque sí necesito ponérselos Disculpen aquí Un segundito Porque yo de verdad Si no se los pongo No estamos en nada Así que se los voy a poner rápidamente Disculpen Aquí lo tengo de una vez Para que ustedes lo disfruten Bueno y ahí lo tienen señores Disculpen que esto yo lo hago Un solo tiro Aquí no se edita Y bueno como dicen Aunque no estamos en vivo Estamos en Eso pasa en cuando Hacemos las cosas en vivo Y en un solo tape Porque aquí lo hacemos en un solo tiro Ahora sí Vamos ahora por la otra parte Arcángel le hace un par de publicaciones Y luego lo voy a dejar con el video Que les dije que Tampoco es tan largo Pero fue un live Que me gustaría que ustedes Lo vieran también completo Primero escribe esto Que me pareció muy interesante Dice El Rueditas Cuando escucho a este menor Hablar de la forma que lo hace Y como se refiere a mí Como su ídolo Me llena de orgullo Más que cualquier otra cosa Quiere decir que he hecho El mejor de los trabajos Algo más grande Que pegar temas Por más de 15 años Eso es Inspirar a futuras generaciones Gracias por el respeto Y la distinción conmigo Cuenta para más Para lo que sea con él Y vamos a poner un cortecito De esta canción Que tiene de hecho Junto a Arcángel Que ustedes saben Que esto es lo último Que ha salido de Arcángel Y bueno Le voy a poner ahora El otro video Que les dije Chequénselo ahí Esperen que dura como dos minutos Donde Arcángel Habla de muchísimas cosas De hecho dice Que no le gustó una canción Que iba a lanzar ahorita Alex Gárgola Y también por ahí Dice que como que Él es el que tiene La mejor voz Se monta en cualquier cosa Que lo único Que no se atreve a hacer Es cantar ópera Pero que él Tiene el flow necesario Para todo Así que es prácticamente Como el mejor Así que chequen Lo que dijo La maravilla Ah nos vamos a saludar Está bien Espera que es la que hay Mi gente Está todo bien Lord Alexander Gárgola Papi Escuché el tema Tú sabes algo cabrón Ale Que yo No te voy a mentir Yo no le tenía Mucha fea el tema Pero el tema Suena cabrón ¿Qué dice Jay Ruedita? Alecito ¿Qué es la que hay? Cabrón Estoy aquí De camino Para el estudio Ya les dije ayer Que yo terminé El disco Pero Yo tengo que seguir Yendo al estudio Porque es que Es Algo que me sale bien Entienden Si yo lo hago En el estudio Todos los días Aunque entregue el disco Yo sigo yendo Normal Mira Mira si te veo Estamos Nos estamos rompiendo Mi gente Gracias a ustedes También Ustedes saben Que en la que hay Animal Habla claro Yo tengo una música En mi carro Jey Esta música ¿Qué te quedaría Cabrón? ¿Tú qué canta el cabrón En inglés? A mí me gusta Que el con ustedes De vez en cuando No No papi This is This is some Classic shit I've been listening To this To this Gentleman Since I'm a little Kid Animal Yo sé De Barry White Yo tengo En mi carro Yo tengo La verdadera Música Yo puedo meterle A cualquier De esos ritmos Que yo Seguro Yo les dije Que lo único Que yo no puedo Hacer es Opera Y es porque Yo no tengo Obo Para estar Cantando Opera Ni domino Esa destreza Chicho 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 Love Barry White ¿Eh? Tú sabes Bueno y ahí lo tienen señores ¿Qué les parece? Que sí Que no le creen Se la dan toda A Arcángel A todo lo que dice Ahí que él es Prácticamente el mejor Y que se puede montar En cualquier tipo de pista Y puede hacer cualquier tipo De canción Menos Opera Me gustaría Leerte ahí debajo En los comentarios Ya hasta casi El video de hoy Recuerda que más tarde Vengo con otro Y si no estás suscrito Dale aquí A suscribirte Ya de verdad Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Para que seamos Una familia Más grande Recuerda pasarle este video A tus panas Primos hermanos Novia, amantes Con todo el mundo Ya tú sabes para qué Para que el Flow Los acompañe